Muy buenas familias, bienvenidos una vez más a su canal de turismo, Turismo Radio Show, nuevamente con ustedes, su amigo caribeño, para brindarle las informaciones más recientes que tenemos acerca del mundo del turismo. En el día de hoy, en este podcast que vamos a realizar, vamos a compartir las informaciones que tenemos acerca de la suspensión de las restricciones de vuelos que habían entre Estados Unidos hacia Cuba. El gobierno del presidente Joe Biden revocó este miércoles una serie de restricciones contra los vuelos a Cuba que impuso el expresidente Donald Trump. Esta acción se da en apoyo al pueblo cubano y por los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. No era de esperarse menos de eso, de que todo lo que se busca es las relaciones internacionales de los Estados Unidos con algunos países. El mes pasado, la Casa Blanca dio señales de tomar esta decisión como parte de una revisión más amplia de la política hacia Cuba. Las restricciones de vuelos se suspendieron con efecto inmediato, lo que quieren decir que desde que se tomó la decisión se buscó las medidas que había que eliminar y todas fueron eliminadas con efecto inmediato, es lo que no quiere decir en este momento. El gobierno de Trump emitió una serie de restricciones de vuelos en el 2019 y en el 2020 en un intento por aumentar la presión económica de Estados Unidos sobre el gobierno cubano. Estas medidas incluyeron prohibir a las aerolíneas estadounidenses volar a ocho aeropuertos internacionales en Cuba, estos que no sean dirigidos a la Habana, como era el aeropuertos de Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, Matanzas y Santiago de Cuba. Todos estos aeropuertos estaban las aerolíneas estadounidenses prohibido volar desde Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Donald Trump. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Cuba utiliza el turismo y los fondos generados de esto para poder financiar sus abusos e interferencia en Venezuela. Lo que se está buscando con esto es poder restablecer las relaciones internacionales que hay entre Cuba y Estados Unidos basados en las aerolíneas. Al parecer hay muchas quejas y hay situaciones porque la demanda es más grande que la oferta. pocas aerolíneas pueden volar a los aeropuertos internacionales que hay en Cuba y el gobierno de Joe Biden lo que busca es utilizar este método para poder realizar los vuelos entre Estados Unidos y Cuba con las aerolíneas que estén existentes con autorización para poder realizarlo. Más informaciones de esta la vamos a seguir teniendo en los podcasts que vamos a tener más adelante. La invitación es que en este canal se suscriba, active la campana de las notificaciones. Cada uno de los videos que dejamos puede dejar su comentario para nosotros analizarlo y dejarle cualquier respuesta que ustedes necesiten. Se despide de ustedes su amigo caribeño y nos vemos en otro podcast más adelante.